En la actualidad es muy común ver casos de hombres adultos con alto poder adquisitivo conocidos como Sugar Daddy, que contactan a jóvenes, la mayoría a través de las redes sociales para obtener su compañía en eventos públicos o encuentros privados, donde a cambio les otorgan regalos, viajes o dinero. Eva Marqués, coordinadora de los programas de mujer y lucha contra la trata en Diakonia, mencionan que entre el 80 y 90% de las jóvenes ven esto con ojos maravillosos y les parece que no tiene nada que ver con la prostitución, que no entra en ninguna conducta de riesgo, por lo que el Sugar Dating se encarga de captar a jóvenes que no tienen grandes problemas de supervivencia y que de otra manera nunca se hubieran metido en una relación así. Marqués, lamenta que el Sugar Dating sea una realidad poco documentada y conocida e indica que gran parte de la responsabilidad de que las mujeres caigan en estas trampas es lo que se venden en las redes sociales al querer tener una vida de ensueño. Natalia Colmenar, creadora de la campaña de Diakonia, explica que el fenómeno nació en Estados Unidos hace tiempo, pero el problema es que ahora ya es popular y común difundirlo a través de las plataformas como Instagram, TikTok o YouTube. Por eso no se contempla que ser Sugar Baby pueda conllevar un servicio sexual en 90% de los casos, porque ya no hablamos de intercambio sexual, sino de intercambios de beneficio mutuo.